¿Qué tal amigos? Para todos los que estén viendo este video, apenas lo publiqué o apenas salió la notificación que pasen un gran domingo ya que hoy toca Noticias de Barcelona. Así es, el día de hoy vamos a estar repasando un poquito de nuestro primer partido por Copa Libertadores ya que es este día martes. A falta de dos días ya salieron los convocados y ya sabemos cuáles son los que viajaron a Uruguay. No olvides si quieres apoyar a esta comunidad y si al final de este video te gustó, no olvides apoyarme con un buen me gusta a este video y suscríbete si aún no le estás. Señores, comencemos precisamente con la nómina de convocados que viajaron a Uruguay para este partido por Copa Libertadores ya que el ídolo presentó esta nómina de 23 jugadores. Entre las novedades tenemos a Bayron Castillo, Velasco, Darío Imar, Lucas Sosa, Carlos Rodríguez que es el nuevo refuerzo de Barcelona, Leonay Sousa que también es nuevo refuerzo de Barcelona, Bruno Piñatares que ya hablaremos de este jugador más adelante. También viajó a Donis Preciado con el número del capi Matías Soyola que dejó vacante y que lo va a utilizar por Copa Libertadores. Y por último, Eric Castillo que bueno, se alcanzó a recuperar para este partido aunque no iniciaría en el once titular, estaría en la banca de suplentes, Cristian Penilla y Gonzalo Mastriani. Esos fueron los convocados que también tenemos planificación para este viaje a Uruguay donde bueno, ya en pocas horas llegarán a territorio uruguayo donde harán supongo que la concentración para luego el día de mañana entrenar a las 8 de la mañana. Rueda de prensa de Fabián Bustos, reconocimiento del Estadio Centenario a las 18 horas previo al partido del día martes a las 7 y 30 por la ida de la Copa Libertadores fase 1 ante el City Torque. Gente, oficialmente comienza este nuevo camino por Copa Libertadores. Hace poco se me vino en la mente esa nostalgia que pasamos en la temporada 2020 con esos partidos también de fase previa por Copa Libertadores donde lógicamente Barcelona ganó y gracias a Dios nos dio esa confianza para la anterior temporada llegar a una semifinal. Así que, con fe al ídolo del Ecuador para esta nueva temporada 2022. Bien, como les mencionaba, el tema de Bruno Peñatares, el jugador a pesar de que viajó a Uruguay con sus compañeros no va a jugar porque vio, bueno, su acumulación de tarjetas en el último partido ante Flamengo y no podrá jugar ante el City Torque. Sin embargo, viajó para estar en ritmo con sus compañeros y entrenar junto al plantel de Barcelona, ¿no? Ya que aquí mucha gente se confundió, no entendía el tema de por qué viajaba Bruno Peñatares si no iba a jugar el partido y, bueno, otra gente comúnmente echándole la culpa a gustos. ¿Ustedes qué opinan, gente? ¿Hizo bien Barcelona? ¿Hizo bien el entrenador en llevar a un jugador que no va a jugar un partido solo para entrenar con sus compañeros? Comenten aquí abajo. Bien, siguiendo con la información y una muy buena noticia es que el entrenador Jorge Célico llamó a tres jugadores de Barcelona a una preelección para el Sud-20. De los 20 convocados que jugarán del 6 al 9 de febrero hay tres jugadores de Barcelona. Justin Corneja del Toreros FC, Jonathan Corozo, jugador ya del primer equipo, junto a Leonardo Llanes. Muy bien por esos jugadores que se hacen llamar el futuro de Barcelona, esperemos y algún día se tome más en cuenta las reservas y los jóvenes en el club. Bien, muy atentos señores, ya que para la gente que tiene alguna duda sobre el tema de Carlos Tevez, pues el presidente de Barcelona, Carlos Alejandro Alfaro Moreno, ya respondió sobre estos rumores de que si se va a quedar a jugar en Barcelona, de que si le ofrecieron precisamente quedarse para disputar la Copa Libertadores, pues bien, mencionó lo siguiente. Me senté enfrente de él y le dije que estábamos felices de tenerle en Guayaquil, que si tenía intenciones de seguir jugando al fútbol, tenía las puertas abiertas de la institución para cualquier momento pueda volver. Carlitos tiene que resolver unos temas personales, que solo él sabrá cómo los afronta. Tiene una oferta de la MLS, pero le dijimos que nos tome en cuenta si decide seguir como futbolista y él solo nos agradeció por eso. Así es, esa fue la respuesta de Alfaro Moreno sobre el tema de Carlos Tevez, que sí reconoció que nos tome en cuenta si decide jugar como futbolista. Tiene varias ofertas, pero lo primordial para Carlos Tevez ahora es su familia. Y no, no va a llegar a Barcelona y así lo confirmó Alfaro Moreno. Bien, también habló de un tema muy interesante, ya que Barcelona estaba suspendido de escribir a jugadores por una deuda hacia Querétaro de México. Así es, el presidente de Barcelona reveló que el club estaba suspendido y no podía habilitar a sus jugadores debido a una deuda que mantenía con un equipo mexicano aproximadamente de 200 mil dólares. Pero afortunadamente también confirmó que ese valor ya fue cancelado. Nosotros estábamos suspendidos por una deuda a Querétaro, se solucionó gracias a Dios la semana pasada, se pagó la cuenta. Eran cerca de 200 mil dólares y ya estábamos en condiciones de habilitar a todos nuestros jugadores. Fue lo que dijo Alfaro Moreno. ¿Qué les pareció? Un tema curioso, cuanto menos Barcelona no podía inscribir a los jugadores y básicamente lo que se recaudó para la noche amarilla se fue o más bien sirvió para cancelar esta deuda. Y si me preguntan a mí de qué será esto que debía Barcelona, al parecer sería por el pase de Jefferson Orejuela o la renovación de Jonathan Perlaza, que los dos provienen del Querétaro. Bien, finalmente terminemos con el tema de Carlos Garcés, ya que también mencionó que tuvo varias ofertas de equipos de Brasil, Argentina y Bolivia, pero de momento no han aceptado ninguna porque ven al jugador dentro de este proyecto 2022, por lo cual Carlos Garcés se quedaría en Barcelona, quien sabe hasta mitad de temporada. Bien, pasemos a los saludos para la gente que me ha estado siguiendo en mi cuenta de Instagram. Empezando con los saludos especiales para los moderadores de mi servidor de Discord, como son Adam Rosales, saludito amigo, gracias por bancar ahí el canal y el servidor. Al igual un gran saludo para Gokunix, que es uno de los más antiguos del servidor, gracias por siempre apoyar al canal. Y por último un saludito para Tadeo Hara, que también se ha vuelto muy importante por Discord y por el canal. Quiero mandar un gran saludo para Amadeus Martínez, gracias por apoyar al canal y por seguirme. Isaac Ulloa, gracias por apoyar a esta comunidad, te mando un gran saludo. Eric, te mando un gran saludo si estás viendo este video, gracias por ese apoyo. Bien, eso fue todo por el video de hoy, espero que te hayas informado que es lo importante y nos vemos en el próximo video.